Rafa Mora desmonta el juego de Alejandra Rubio y deja en mal lugar a Terelu Campos. Rafa Mora se ha cansado de encubrir a Alejandra Rubio y ha decidido contar toda la verdad sobre la colaboradora. Aunque hacía tiempo Rafa Mora tenía una buena relación con Alejandra Rubio, desde hace unos meses las cosas han cambiado bastante, y así lo pone de manifiesto el colaborador de Sálvame, en su última entrevista a la revista Lecturas. En ella, Rafa no duda en destapar el juego de la hija de Terelu Campos. Cuando dice que Alejandra me reconoció, que quería trabajar en televisión, me dieron hasta en el cielo del paladar. No mentí, comienza diciendo. Según el colaborador, aunque en su momento Terelu lo negaba, sabía muy bien los pasos que iba a seguir su hija, pero nunca lo aprobó. Detrás de la cámara, a Alejandra le gustaba tener amistad con Chabelita, con Oriana, era fan. Le gustaba la frándula, pero de cara a la galería lo negaba, explica Rafa Mora en exclusiva para la revista Lecturas. El novio de Macarena Millán cree que Alejandra no quería reconocer que le gustaba la tele, por el que dirá y lo que iba a pensar su madre. Además, considera que para las Campos, que deje los estudios y haga televisión, era como hacerla de menos. Pero Rafa va más allá. Cuando le preguntan si cree que a Terelu le afecta que Belén Esteban diga que su hija es la única que no sale en los medios, él tiene claro que sí. Todos sabemos que lo decía por Alejandra, y está convencido de que Terelu le dice de todo, pero no va a tener jamás el valor suficiente como para decirle, ¿qué narices dices? Rafa Mora fue quien destapó la supuesta relación de Alejandra y Suso. El colaborador desveló su momento que la joven había tenido algo con su compañero de Viva la Vida, Suso Álvarez, algo de lo que ahora se arrepiente, porque toda la vida lo va a negar. Él me dijo que era mentira, pero yo sé que no. Respecto a su relación con la hija de Terelu, Rafa reconoce que me llevaba bien con ella, y cuando Lidia Lozano contó que dejó a su novio, Lobo, le pregunté si era verdad. Alejandra se lo negó, asegurando que esa vieja de mierda no tiene ni idea de nada. Ya sabes que es, se equivoca siempre, es todo mentira. Esto recuerda a lo que también desveló Miguel Frigenti en Sálvame, sobre cómo la influencer se refirió a la periodista. La primera vez que Alejandra habla del concreto que tiene de Lidia Lozano, me lo cuenta a mí. Me llevaba bien con ella, y se lo tapé cuando sale a la semana que era verdad, que rompió con Lobo. Se me quedó cara de tonto. Decidí no encubrirla más. Es muy mentirosa. Ha sentenciado Rafa Mora sobre la nieta de María Teresa Campos. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.